La derrota del PRM en la ADP no solamente envalentonó a Danilo, sino que desesperó un poco algunos dirigentes del PRM. Este fin de semana ocurrieron movimientos del PRM, movimientos políticos. El presidente del PRM, el señor Paliza, estuvo en la provincia de Aspo en Sabana Larga, estuvo juramentando al alcalde de esa, que era del PLD, tengo entendido, y lo estuvo juramentando en el PRM. Y bueno, yo diría que de alguna manera dejó ver sus aspiraciones. En lo primero que dice en ese video, mírenlo ustedes. Pero ustedes saben que los hombres chiquitos somos peligrosos. Porque yo aprendí de chiquito que cuando, de chiquito de edad, que cuando yo no alcanzaba a mi contrario, yo me dejaba entre las patas, pero el que lo tupaba, lo tupaba. Ese es un partido que se forjó en la adversidad. Venimos de la familia revolucionaria que también en su momento echó o forjó grandes movimientos y esfuerzos reivindicativos de la democracia y de sus procesos. Pero el PRM también surgió de una situación similar. Y por tanto era un partido somos hombres y mujeres que tendremos a abrirle las puertas a aquellos que vienen a dar los alientos, que vienen a trabajar junto a nosotros, que se unen de forma desinteresada para impulsar hacia el mismo propósito la meta que buscamos. El PRM enterró la tea de la discordia que había acompañado a muchos en el pasado y entendió que por encima del interés particular estaba el interés colectivo. Estaba el interés de todos. Y que unidos tendríamos la capacidad de poder vencer cualquier obstáculo, lo que se pusiera por el medio. Inclusive el partido oficialista de aquel momento que tenía 16 años en el poder, casi 20, y que se había cansado de ganar todos los procesos que se le habían presentado por el medio. La unidad de criterio del partido nos sumó para ganar también el poder. Dice Paliza, y yo quiero referirme a dos cositas de la que dijo, de que los hombres chiquitos son peligrosos. Y dice que cuando, que él es peligroso porque él es chiquito físicamente y que él, si no lo puede tumbar, se le tira entre las piernas. Bueno, yo no sé a qué él se refería exactamente, pero dicen que dentro del PRM hay gente grande, de tamaño, que aspiran, como por ejemplo Fulcar. Yo no sé si se refería a eso. Pero la cosa es que salieron a las calles y todo parece indicar que fue a propósito de lo que pasó en la ADP. Ahora, lo que ha sorprendido a todos es eso que ustedes van a ver ahora. Y los que se sientan orgullosos del galleto del PRM es que se pongan de pie. Aquí no hay espacio para dudas. Aquí no hay espacio para confusiones. Aquí solo hay espacio para defender al PRM. Porque el PRM unido. El PRM unido. El PRM unido. Entonces vamos a ser coherentes con el trabajo de entrega y de dedicación. Porque los adversarios no están agrandando del PRM. Vamos a defender con amor lo que se está haciendo. Vamos a buscar. Y me comprometo aquí, autorizado por el presidente, a hacer un levantamiento de los dirigentes que no están nombrados. Para que antes de diciembre, el presidente. Los que se equivocan y creen que yo soy un dirigente del empresariado, he equivocado de estar. He equivocado de estar. Tengo 20 años dándole la nada a la dirigencia del partido y no importa que sea ministro. Aquí estoy con mi gente. Aquí estoy con el corazón. Aquí estoy con el deseo de alcanzar con todos ustedes y decirles que lo quiero. Que conozco a los dirigentes que están aquí. Que conozco su zona. Que conozco su trabajo. Y que eso no se cumpla en un año, en dos años. Eso se cultiva durante 15 años. Ha sorprendido mucho esa intervención de David Collado. Porque se supone que David Collado lo que está trabajando es con el presidente tratando de ver si se resuelven los problemas del turismo. Dada la situación de la pandemia, como la pandemia colocó el turismo en el mundo en esa situación. Y que aparezca David prometiendo a los dirigentes del partido que él va a hacer todo lo posible para que ya en diciembre estén cobrando. Los que no están cobrando. No sé. Yo la verdad esa parte no la entiendo. Y lo otro es que David habla ahí de que él tiene 20 años dándoselo al partido. Que él no es un candidato del empresariado. Pero, bueno, en primer lugar tengo entendido que él no es candidato de nadie ahora. Y, en segundo lugar, que el asunto de 20 años, ese partido nada más tiene 6. El PRM nada más tiene 6 años. Entonces, como que no me cuadra mucho. Aparte de que veo a David en un tono que no es, o sea, esa no es la manera. Mira, hace muchos años que conozco a David, no lo había visto ahí. Entonces, no sé, pero esto de la ADP parece que ha despertado mucha ambición. Vi unos videos del ministro de Educación. Donde decía, Fulcar responde. Que parecería, bueno, lo hace como ministro de Educación, respondiendo a los estudiantes. Pero tiene un gráfico al final. Fulcar responde. Que eso es una manera, obviamente, de... Ese es un spot político. Pero, les decía a ustedes, de verdad, de verdad, ¿ustedes creen que esa derrota del PRM, quiénes fueron los principales responsables? Esas dos personas que ustedes ven ahí. Esas dos personas que son, bueno, Fulcar es el secretario de Organización, tengo entendido, del PRM. Y es el ministro de Educación. Y esa señora que es la señora Xiomara Guante, que era presidenta o es presidenta todavía, porque no ha sido sustituida, de la ADP. Esa gente se fueron al cielo. Se le ha ido al cielo la cosa. Esa gente se olvidaron de los maestros. Se olvidaron de eso. Fulcar, con todos los millones que tenía a sus manos o en sus manos, él dijo, no, yo soy el hombre. Y comenzó a hacer pasarela. Y esta señora se olvidó totalmente de las escuelas y de los maestros para hacer dúo con Fulcar. Entonces, esa pela se la dieron a ellos dos. Ahora, el gobierno del presidente Abinader y el PRM van a seguir con dolores de cabeza que le va a dar Fulcar y también que le va a dar esta otra persona que ustedes van a ver ahí. Ese señor Macarrulla, el problema es que Fulcar no tiene arreglo porque es que él jura, él tiene un ego del tamaño del mundo. Él jura que el pueblo delira por hacerlo presidente. Y este señor Fulcar, digo, el señor Macarrulla, puede hacer todo bien hecho, todo bien hecho, pero el pueblo no le cree, el pueblo no confía. Y deberlo solamente genera un rechazo. Yo dije que si él fuera amigo del presidente, él renunciara para quitarle al presidente esa responsabilidad de sustituirlo porque él no lo quiere sustituir, pero es que Macarrulla tiene una tasa de rechazo y no es gratuita. Tiene que ver con el regalo de San Susi, con el regalo de San Susi que le hizo Leonel Fernández. De manera que de ahora en adelante nosotros tendremos que ir preparándonos, y la gente del PRM tendrán también que irse preparando el pueblo para ver cómo el PRM disminuye su popularidad en el pueblo, en la población, sí, y nosotros para ver y listos para hacer con el PRM lo mismo que hicimos con la gente del PLD, porque nosotros, o sea, el que se cree, yo vi a David ahí, cosa extrañísima, lo vi ahí, pero si David o si Fulcar o si Palicia se creen que fue el PRM que echó del poder al PLD están equivocados, lo echó el pueblo que no es militante de esos partidos, y ese mismo pueblo los echa, ese mismo pueblo los echa a ellos. Así que, vamos a ver, el presidente tiene ese, tener a esos dos funcionarios tan impopulares, yo la verdad que no entiendo al presidente con lo que tiene que ver con esos dos funcionarios, pero en el caso particular de Macarrulla, no entiendo ni a Macarrulla, Macarrulla, porque para Macarrulla debe ser una presión muy grande, que todos los que la hacen tienen que ser más claros que los que hacen todos los otros, porque cualquier cosita que sale así constituye un escándalo. Yo supongo que él estará viviendo una gran presión, en el caso de Fulcar no, porque él cree que es Dios. Vamos a la pausa y no se vayan, que hay más aquí.